Así Así un día amaneció con los brazos de la pasión Ay no, mi corazón descansando en ti El firmamento entre los dos, la aventura más feliz Ya ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo Ay no, lo demás solo es lo demás Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más Viviremos así cada segundo Porque somos los reyes de este mundo ¿Quién puede parar los ríos de amor? Ven a hacerme feliz porque te amo Si nos crece la vida entre las manos Tu mar y mi mar son más que yo no sé Tu y yo, así Tu y yo, así Así que un día amaneció lá no mar alto da paixón Daba para ver o tempo ir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada no bar Nenhum Que vai crescer se você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sufrir Viviremos así cada segundo Porque somos los reyes de este mundo ¿Quién puede parar los ríos de amor? Ven a hacerme feliz porque te amo Si nos crece la vida entre las manos Tu mar y mi mar son más que uno sé Tu y yo, así Tu y yo, así Tu y yo, así